Ser diferente apesta. Sí, soy una piñata, una maldita piñata. Desde siempre traté de ser normal, de ser como cualquier otro ser humano, pero nada funcionó. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Roble Show, el programa que cumple todos tus sueños. Hoy nos acompaña un personaje que quiere dejar de ser piñata. Finalmente supe a quién debía buscar. Piñatas, piñatas, piñatas. ¿Necesita una? Aquí en Piñatas Co. tenemos los mejores creadores de piñatas del mercado. Llame ya al 555-6666 o encuentre nuestra dirección en el directorio telefónico. Llame ya. Hola, es que estoy buscando a mi creador. ¿Usted podría ayudarme? Buenos días, señora. Estoy buscando a mi creador. ¿Será que usted... Usted podría... Usted podría... Usted podría... ¡Gracias! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. La cucaracha, ya no puede caminar. La cucaracha, 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 La cucaracha, ya no puede caminar.